¡Colid! 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 ¿Colid? Ahora nos pusimos para un espectáculo del mismo nombre. Empezaríamos de nómadas, os acordáis todos los ciengerómanos. En aquella noche, el día que les tomamos esta canción, encima del escenario, la mujer de Choy, uno de nuestros ancianos, se puso de parto. ¡Y el tío aguantó hasta el final! ¡Se quedó hasta el final y llegó a círculo al hospital! ¡Nos entiendo a esa canción! ¡Los te gusten de la noche a mi papá! ¡Hola a todos los hombres! ¡¿Dónde estabas tú?! ¡¿Dónde estabas tú?! ¡Hey! ¡Vamos a estudiar! ¡Veremos, nos movemos y mucho más! ¡Estamos aquí sentados! ¡Tenemos que trabajar! ¡Vamos camino del Campus Nord! ¡De aquí vamos a acampar! ¡Estamos cansados de caminar y nos vamos a quedar! ¡Será por poquito tiempo! ¡Ya casi no sabemos! ¡No se deberemos estudiar! ¡No tenemos dónde estar! ¡El centro de cálculo está cerrado! ¡Y tenemos ganas de borracharnos! ¡Vamos camino del Campus Nord! ¡Estamos llenos de inspiración! ¡Los estamos librando, pensando, escuchando! ¡Y tenemos ganas, seguimos grabando! ¡Veremos, bailamos, nos dirigimos! ¡No nos quedaremos por el camino! ¿¡Dónde estabas tú?! ¡Para paparaguas que diez violones! ¡Para paparaguas que cinq stabines! ¡Para paparaguas que celdones! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G Trans ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Dónde estabas tú? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!